21 días después de hacer público que había dado positivo para coronavirus, reaparece la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. Este jueves hizo un recorrido en varios espacios que se entregarán al Ministerio de Salud. Las últimas tres semanas, sus intervenciones y entrevistas las hizo vía videoconferencia desde su domicilio, luego de que el pasado 19 de marzo hiciera público que había dado positivo para coronavirus. Sin embargo, la mañana de este jueves, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, reapareció. No sin antes mostrar en su cuenta de Twitter el examen que certificaba que había superado la enfermedad. El primer punto visitado, la remodelada ex maternidad Enrique Sotomayor, cuya primera fase ya fue habilitada y entregada al Ministerio de Salud Pública. Yo quiero que este hospital sirva para proteger a nuestros ancianos, para que las mujeres embarazadas puedan dar a luz aquí sin peligro de que ellos, sus hijos, se contagien, y para otras dolencias como corazón, como diálisis, que no se pueden hacer en otros hospitales. En las instalaciones aún se trabaja en la readecuación de la sala de terapia intensiva, quirófanos y las áreas de hospitalización. Viteri anunció que se encuentra gestionando la importación de varios equipos y medicina para combatir la pandemia. Estoy trayendo del exterior respiradores UCI, respiradores personales, que estamos comprando oxígeno, estoy trayendo 50.000 pruebas moleculares que son 100% efectivas, estamos coordinando con el Comité de Emergencia de Guayaquil de la empresa privada para las medicinas que van a venir también a este hospital. La alcaldesa también recorrió las instalaciones del centro de convenciones, donde se espera recibir a no menos de 150 pacientes, derivados por el Ministerio de Salud Pública. Ellos ponen médicos, nosotros ponemos la infraestructura y la alimentación y la limpieza, tanto de pacientes como de los médicos. Sobre la ordenanza emitida desde el COE que dispone a los municipios controlar el uso obligatorio de mascarillas en las ciudades, Viteri asegura que se firmará un convenio con la Fundación Acción Solidaria, para que desde ahí se fabriquen dos millones y medio de mascarillas, que serán compradas por el municipio y repartidas gratuitamente en Guayaquil. Carlos Acoto, 24 Horas.